A continuación, van ustedes a asistir a un hecho histórico. La famosa banda de los James ha sido sorprendida en una emboscada preparada para el James, el cual ha conseguido capturar a 1 de diciembre y a traer a la cárcel del suelo. La famosa banda de los James ha sido sorprendido en una emboscada. ¡Vamos arriba! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.